En este video vamos a hablar sobre un monitor que está diseñado para ahorrar espacio en tu área de trabajo. Este es el monitor Space de Samsung. Este monitor que tenemos aquí nos dejó impactados por la utilidad que tiene. Es un monitor que te va a ahorrar muchísimo espacio en tu área de trabajo, porque aparte de tener un diseño minimalista y muy sencillo, no cuenta con una base que se coloca directamente en tu escritorio, sino que se agarra a un borde del escritorio. Y es muy fácil de hacerlo ya que viene con una abrazadera que simplemente hay que ajustarlo dependiendo el borde de tu escritorio. Es recomendable que tu escritorio no tenga un grosor de más de 9 centímetros y que evites instalarlo en escritorios que sean frágiles o de cristal, que tengan un grosor muy delgado, porque se te puede dañar el producto. Pero con esta instalación vas a poder tener tu monitor casi pegado a la pared. Y todo esto se presta para que tengas un área de trabajo completamente despejado. Yo lo recomiendo y se ve bastante bien, lo probamos aquí como ustedes pueden ver. Utilizar periféricos inalámbricos. Y aparte de todo esto, el soporte del monitor viene con una bisagra bastante resistente que te va a permitir mover el monitor de diferentes ángulos. Para ajustar la vista dependiendo la situación o la persona que esté utilizándolo. También puedes ajustar la distancia, la altura. Con solo mover el monitor hacia enfrente o hacia atrás. Este es un monitor de 27 pulgadas con una resolución WQHD. Es decir, 2560 x 1440. Tiene un panel VA y una frecuencia de actualización de 144 Hz. De puertos, viene con un puerto USB de servicio, un mini display port, un HDMI y su puerto de energía. Es importante aclarar que no incluye bocinas ni puertos para audio. Pero tú puedes conectar directamente tus audífonos o bocinas en la computadora o en una consola donde vayas a utilizar este monitor. Y para aumentar la elegancia y el ahorro de espacio de este monitor, por la parte de atrás en el soporte vienen unas ranuras para que tú puedas esconder los cables que vayas a conectar en el monitor. Y de esta forma no tengas los cables viéndose cada vez que lo estés moviendo. Por la parte de atrás del monitor viene una palanca que funciona como botón de encendido para el monitor. Pero aparte también te abre el menú cuando tienes el monitor encendido. Donde vas a poder configurar todas las características de este monitor como los colores, el contraste, el brillo. Pero aparte puedes seleccionar configuraciones que ya vienen por default como el modo lectura. Viene con su modo juego y una configuración para que actives el picture in picture y picture by picture. Que esto te sirve para poder conectar dos fuentes de video y se vean al mismo tiempo en este monitor. Dividido, obviamente tú puedes configurar el tamaño de cada una de las fuentes. Pero de esta forma puedes tener conectado una computadora o tu laptop directamente en este monitor. Viendo la imagen de los dos dispositivos al mismo tiempo. Antes de continuar recuerda que puedes encontrar este y más productos en nuestra página de Digital Life. Ya vimos las características de este monitor. Pero la pregunta de ahora es ¿para quién es o para qué área está enfocado este monitor? Y la respuesta es muy sencilla. Es un monitor que se presta para todo lo que tú vayas a hacer. Obviamente no es un monitor 100% competitivo para los gamers. Porque tiene un tiempo de respuesta de 4 milisegundos. Esto sí es notable para juegos competitivos como les mencionaba. Pero para jugar se presta perfectamente para todas las personas que juegan casual y que quieren divertirse. Puedes jugar sin ningún problema. Simplemente conectas tus periféricos gamers. Abres el juego y acomodas el monitor al ángulo que más prefieras y te pones a jugar. Pero si eres más de jugar en consola también puedes conectar tu consola. En este caso nosotros pusimos un Nintendo Switch. Simplemente tienes que conectar el cable HDMI desde tu consola hasta el monitor. Y lo va a agarrar sin ningún problema. También le puedes dar un uso laboral. Ya sea si vas a editar videos, retocar fotografía o realizar ilustraciones. Puedes despejar todo el área de trabajo y simplemente conectar tu tablet o teclado donde vayas a trabajar. Y acercar el monitor para que puedas ver cada detalle de lo que estés haciendo en ese momento. Y creo que esta es una de las opciones más agradables de este monitor. Ya que los otros no se prestan para que puedas acercarte tanto a ellos. Pero con este monitor puedes tenerlo literalmente pegado en el escritorio. Viendo cada cosa de lo que estás realizando, cada detalle. O si quieres darle un uso más casual y ver redes sociales o ver películas. Este monitor también se presta perfectamente para todo esto. Sobre todo para ver películas. Puedes esconder todo lo que tengas en tu escritorio por debajo del monitor. Acercarlo y pegarlo al escritorio. Y solo tener visible la imagen de la película. Esas serían algunas de las tantas cosas que puedes hacer con este monitor. Nosotros estamos encantados por este diseño. Realmente es innovador. Se presta para muchísimas cosas. Y el hecho de tener tu escritorio más limpio con una instalación de monitor. Que puedas estar moviendo siempre. Le agrega un gran valor. Nos encantaría saber tu opinión sobre este monitor. Déjanos tu comentario. Y recuerda que puedes preguntarnos cualquier cosa. Nosotros mismos te vamos a responder. Y si quieres ver más características o el precio. Visita nuestra página de Digital Life. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.